Bueno gente, espero que tengan un buen día. El universo fue creado por el usuario Mercury, en la descripción encontrarán su cuenta de Tumblr. El virus policambiante, o también conocido como gripe espacial, apareció poco tiempo después del aterrizaje de un meteorito cerca de Canterlot. Terramó un líquido extraño, que algún pony tocó por curiosidad. La zona fue rápidamente puesta en cuarentena, pero ya era demasiado tarde. El virus se transmite por contacto con cualquier fluido de una persona infectada, pero solo afecta a los mamíferos. Parece funcionar destruyendo y remodelando el ADN, hasta que el cuerpo se convierte en un caparazón deformado que solo busca infectar a otros. La sustancia es desconocida en equestría. El virus policambiante comienza entre 3 y 5 días de incubación. Entonces aparecerán los primeros síntomas. En la etapa 1, al principio parece ser una gripe clásica, con dolores musculares y fiebre, lo que dificulta su diagnóstico. Pasada la primera semana aparecerá el signo revelador, el sangrado de encías y úlceras en la boca. En la etapa 2, comenzarán a aparecer úlceras en todo el cuerpo, junto con sangrado de las mucosas. El pony empezará a vomitar sangre, corriendo riesgo de desnutrición y falta de hidratación. Los pelos empezarán a caer, junto con las alas de Pegaso. Las heridas y la secreción se convertirán lentamente en una sustancia oscura y viscosa. La confusión también comienza a aparecer, dejando a los ponis con síntomas similares a los de la demencia. En la etapa 3, las úlceras se convierten en heridas carnívoras, todos los fluidos ahora están hechos del líquido oscuro característico de la enfermedad. Las extremidades comienzan a distorsionarse de forma antinatural y aparecen tumores. La melena y la cola ya no existen, lo mismo ocurre con las plumas de Pegaso. El paciente pierde la capacidad de hablar y comienza a oscilar entre conductas repetitivas o agresivas. Ten especial cuidado con los unicornios, ya que su magia es muy caótica en esta etapa. En la etapa 4, el cuerpo se distorsiona aún más y el líquido oscuro se convierte en una sustancia viscosa semisólida que cubre las extremidades. Los órganos y los dientes crecen en lugares anormales. Los infectados ya no tienen voluntad propia y simplemente deambulan en busca de ponis sanos a los que atacar. En la etapa 5 ya es irreconocible, es mejor que corras para evitar ser infectado. Duilig trabaja día y noche para encontrar una cura, recluida en el castillo de la amistad que se convirtió en un refugio seguro para los ponis no infectados. Fue herida por el sujeto de prueba 01, tuvo que congelarse y luego cortarse la pierna para no infectarse. El estrés y la falta de sueño la vuelven bastante ágil. Spike trabaja junto a Duilig, intenta recordarle que duerma, coma y beba. Debido a que es un reptil inmune al virus, él es quien realiza la mayor parte del trabajo físico en el sujeto de prueba. Rarity es la intendente del refugio, supervisa los suministros, la que asigna de tareas, y mantiene la moral de las tropas. Se esfuerza mucho por mantener una actitud positiva, siempre es amable y paciente con todos. Por supuesto, tiene un miedo mortal como todos los ponis, pero mantiene su positividad delante de los demás. Pinkie Pie es la jefa de un escuadrón de unos pocos ponis que salen a buscar comida y suministros. Cuando comenzó el brote, fue a la granja de rocas para ver a su familia, solo para encontrarse con monstruos en su lugar. Este suceso la rompió mentalmente, hasta el punto de cambiar su cutie mark. Se volvió mucho más insensible, solo hace chistes cínicos, canaliza su rabia y desesperación para luchar contra los infectados. Rainbow Dash se infectó mientras atendía la última petición de Fluttersy. Ella fue así a Duilig tan rápida como pudo, dándole su bendición por ser su principal sujeto de investigación. Actualmente se encuentra en la etapa 3, hasta ahora Duilig solo ha podido ralentizar el proceso de descomposición. Rainbow está contenida en una habitación segura del castillo. En sus raros momentos de lucidez, Rainbow le advierte a Duilig que se cuide. Además, Rainbow no duda en realizar un doloroso experimento, si puede ayudar a encontrar una cura. La familia de Applejack fue la primera infectada en la Villa Pony, debido a que su terra Winona contrajo el virus. Fue descubierta por Sue Ed Bell y Scott Law, tratando de salvar a Apple Bloom justo antes de quedar encerrada en el castillo. Applejack se encuentra en el estado 4, es altamente agresiva y protectora de la finca, no se pudo adquirir ninguna muestra. Incluso estando infectada no deja de proteger a su familia. Fluttersy fue la primera en la Villa Pony en ser infectada, mordida por algunos animales cercanos del bosque Everfree. Unos días después, Duilig recibió una carta del verdadero horror de este virus, y le pidió a Rainbow Dash que la encadenara a un árbol, para no lastimar a nadie en etapas posteriores. Algunos ponis se encargan de monitorear su regularidad, ya que ella es la única en la etapa 5 que tiene Duilig para estudiar. Fluttersy desarrolló una especie de relación simbiótica con el árbol, creciendo a su alrededor.